Ayer te vi pasar Y vas con tus amigas Debiste imaginar Lo que yo pretendía No sé si me conoces Me gustaría poderte saludar Pienso en ti toda la tarde Estás dentro de mi corazón O si Pienso en ti a cada instante Hoy que estás lejos de mí Tal vez me querrás O tal vez me olvidarás Tal vez lloverás Cuando te vea pasar Sabrás, sabrás Que te quiero de verdad Y no encontrarás Alguien que te quiera más Pienso en ti toda la tarde Estás dentro de mi corazón No sé Pienso en ti a cada instante Hoy que estás lejos de mí Tal vez me querrás Tal vez me querrás O tal vez me olvidarás Tal vez lloverás Cuando te vea pasar Sabrás, sabrás Que te quiero de verdad Y no encontrarás Alguien que te quiera más Tal vez me querrás O tal vez me olvidarás Tal vez lloverás Tal vez lloverás Cuando te vea pasar Sabrás, sabrás Que te quiero de verdad Y no encontrarás Alguien que te quiera más Tal vez me olvidarás No encontrarás